Nunca sabrás lo que encontrarás, una aventura o una amistad Si eres curioso, como Jorge el Curioso ¡Balancea! Cada día, cada día, es glorioso ¡Glorioso! ¡Jorge! ¡Todo es! ¡Todo es! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Mucho hay que explorar, lo vas a encontrar Y amigos tendrás, lo verás Si eres curioso, es maravilloso Tu premio será, que no te aburrirás Si quieres saber, esto que es, es muy curioso Es muy curioso, es Jorge el Curioso